CESA, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Seguimos con más de Puerto Rico Gani, llegó el momento, el reto Golf. Oye, gracias a nuestra buena gente de Golf, se busca gasolina premium de calidad. Golf te trae la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Mayor rendimiento con poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Más millaje por tu dinero. Visita la página de Facebook Golf Puerto Rico para más información. Mayor rendimiento y millaje por tu dinero con la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Tu motor limpio con los mejores aditivos. Muy bien, yo tengo por aquí ya a los participantes. Carmen, buenas noches al micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas noches. Bienvenida. Gracias. ¿Usted viene de qué pueblo, Carmen? De Naranjito. De Naranjito. ¿Y con quién anda por ahí? Con mi hijo. Con el hijo. ¿Su hijo la trajo para acá? Sí. A disfrutar, a pasar el ratito bien. Qué bueno que está con nosotros, Carmen. Veo aquí la vacuna de usted. Muy bien. Sí, y la de mi hijo. Muy bien. Certificado de vacuna. Muy bien. Las dos vacunas de su hijo. Muy bien, perfecto. La felicito. Gracias. Mire, Carmen, yo tengo aquí el reto 93 con Golf. Mira lo que vamos a hacer. Yo necesito que usted logre con todos esos recipientes llegar al mismo medio de esta línea blanca. El más que se acerque al medio de esta línea blanca, el mismo centro aquí de la línea blanca, yo le voy a regalar una tarjeta de gasolina valorada en 200 dólares. Son buenísimos para gasolina. No sé si para usted, para dárselo al hijo, que siempre la está llevando y trayendo, ¿verdad? Sí. Esa es buena. Carmen, vamos a comenzar. Ya sabe que vamos a comenzar con los recipientes. Lo difícil del juego es, Carmen, que es que los recipientes son grandes, finitos, bajitos, y entonces confunden a uno. Usted trate de no pasarse de la línea o no echarle de menos. Adelante, Carmen. Buena suerte. El reto 93 con Golf. Ahí está, con el grande. Vamos a ver, señores y señores. Carmen, lo echamos completo ahí. Ahí va. Muy bien. Carmen, déjame el recipiente para ayudarla. Carmen, próximo recipiente, ¿cuál usted le quiere echar? Carmen, acuérdese de no pasarse de la línea blanca, ese es el juego. Sí. ¿Cuál usted quiere? ¿Este grande? Aguántelo fuerte ahí. 200 dólares en juego en gasolina Golf. Ok. Está cerquita. Carmen, escúcheme. Antes de que vaya para allá atrás. Usted está bien cerquita ahora de la línea blanca. Trate de no pasarse y obviamente de no quedarse de corta. ¿Está bien? Buena suerte. Vamos a ver cuál escoge Carmen. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Ahí va. Ahí va. Completo, Carmen. Falta un poquito ahí. Ok. Carmen, lo quiere dejar ahí, ¿verdad? Ok. Carmen, pase por allí porque ahora viene la rival. Vamos a ayudar a Carmen aquí cabezudo. Johanna, Yomara, venga para acá. Ella se pasó un poquito de la línea blanca, pero vamos a ver cómo le va a Yomara. Yomara, ¿cómo está? Bienvenida. Qué bueno que está con nosotros. ¿Dónde viene? De Barranquita. Yomara, lo mismo para usted. Usted va a tratar de ganarle a doña Carmen. Si se pasa más alto que doña Carmen, perdió el juego. ¿Está bien? Vámonos, Yomara. Una tarjeta de gasolina de 200 dólares. Ay, ay, ay. Vamos, Yomara. ¿Quién ganará? Próximo. Vamos. Se fueron con todos aquí. Coge los grandes aquí. Vamos a ver. ¿Eh? Se acerca Yomara. Ay, ay, ay. Mide bien, Yomara. Mira bien. Ay, ay, ay. Ahí va. Ahí va. Lo quiere dejar ahí, Yomara. Yomara. Cuidado. Lo quiere dejar ahí. Mire. Cuidado. Ya está. ¿Qué va a hacer? Tío, yo tú lo dejo ahí, pero tú eres la que sabe. Te queda ahí. Doña Carmen. Venga para acá. Ayúdame a doña Carmen. Ayúdame a doña Carmen ahí, cabezudo. Mire, doña Carmen. Yomara acaba de ganar el juego. Yo le voy a dar una tarjeta de 200 dólares y yo a usted le voy a dar una tarjeta de 100 dólares de gasolina. ¡Eso! Los dos son ganadores. Muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Muchas felicidades y que todas son ganadoras. ¿Está bien? Dímelo, Natín. ¿Qué es la que hay? Zumba, Natín. Estoy aquí haciéndote magia, magia. ¡Una magia! De la buena. Bien, dale. Mete la mano, saca el pañuelo. Mete la mano, saca el pañuelo. Le enseño. ¿Tiene algo extraño ese pañuelo? No, nada. Mete color blanco y rojo. Blanco y rojo, perdón. ¿De qué color es la bolsita por dentro? Negra. Negra. Ahora, usted lo echa ahí adentro. Yo le voy a poner tres cartas en el aire. Le ponemos un A, una Q, el A es de espada, la Q es de espada y la K es de corazones rojos. A, Q y K. ¿La viste, verdad? Sí, aquí están. No, no, 50, porque imagínate la mágica sea de las 50, porque imagínate. Dale. Entonces, tú vas a señalar cualquiera de las tres cartas, o el A, o la Q, o la K. Dale, voy. Dale. No hay nada, no hay nada, y confianza. Dale, señala cualquiera. ¿Cuál señala a ti? La A. La, cógela. Échatela en tu bolsillo. Muy bien. Te queda la Q y la K. ¿Cuál vas a señalar de las dos? La Q. La Q. La Q. Coja la Q. Échela en su bolsillo. Y obviamente, ¿cuál esco yo? La K. La K. Coja la K y échela dentro de la bolsita. La K. La K. La que está arriba. La que te quedó. Y esta la he hecho aquí. La he hecho ahí. Sí, sí, con cuidado. Ahí está. Y ahora es importante que haga. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ay, perdón. Ok. Buenísimo. Buenísimo. ¿Cuál es la que tú escogiste? La K. La K, ¿verdad? La K. A ver, déjame ver si estoy seguro que el pañuelo está yo. No había desaparecido. Mete la mano y saque el pañuelo. Ta-ra. Ábralo. ¿Cuál es esa? La K. ¿Cómo? No, no, no. Mete la mano para que vea que usted tiró la carta de verdad y adentro. Ti, 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 ti. Ja, ja. ¡Wow! Ja, ja, ja. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Maestro, pónganme la música de Rocky ahí. La música de Rocky. Esto hay que cerrar esto aquí. Mañana desafío. Señoras y señores, mañana un desafío de magia, el mago en sí versus tatín, cabellera versus máscara, mañana un desafío de mago, ahí está, bueno yo voy a una pausa, vengo rápido, por ahí viene el Open Talent Show, quédate ahí por los 10 mil dólares, vengo por el carro, se va, se va el carro, vengo ya, este Puerto Rico gana, vengo rápido, quédate ahí, no te lo pides el que esto sigue, ya regresamos.